Agarre ese pelado No hay, no hay, no hay Cero, cero, no hay, allá, allá ¡Echale una puta soga! ¡Ay, güey! ¡Va otra vez! ¡Háblale, háblale! ¡Está solo, está solo! ¡Háblale, háblale, háblale! ¡Está solo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Joder, la chingada! ¡Ciérrale, si no tienes nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciérrale, no tienes nada! ¡Chaparro! ¡Chaparro! ¡Loca muy bravos! ¡Ey! ¡Eco y lo de son! ¡Chaparro! ¡Loca muy bravos! ¡Loca muy bravos! ¡Loca muy bravos! ¡Loca muy bravos! ¡No, no hay! ¡Loca muy bravos! ¡Loca muy bravos! ¡Loca muy bravos! Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Cuidado, cuidado Ahí está, ahí está, ahí está, agárrate Ay, güey Aquí me pegó la patada, viejo Aquí hay quien trabaja ¿Eso está pelado? Hace rato salió bien No, sí, sí, sí Se aventó buen brinco la güey Dos Hija de la chica Da una, una Ahí va pues Echa a largar, echa a largar ¡Ah! ¡Se les explota, ven! ¡No, no, ya no les abran las puertas, mi mujer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí están, muchachos, hombres cabrones! ¡Ahí no le abran nada, hijo! ¡Aquí está el pichicolomo, ese de tú! ¡Aquí está el escandal, para que no se salgan! ¡Ah! 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 ¡Venga la vacía! ¡Tres caballos, Marcos! ¡Tres caballos, Marcos! ¡Ah! ¡Ahí está, es tuyo, es tuyo! ¡Nada, suelta, nada, 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 nada! ¡No te pichas o tantos enlazos! ¡Aquí está la mía! ¡Ah, píchenla! ¡Aquí está la mía! ¡Ahí está, muchachos, está en la mecerra, allá! ¡Ahí está la... ¡Eh, eh! ¡Ahí está la reina del sur! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Se llama la reina del sur! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Apúralos, Juancos! ¡No, no, déjalo, porque no creo que lo haga ni uno! ¡Aquí está de cinco minutos! ¡Ahí va el capitán, ahí va el capitán! ¡Ahí va el capitán, ahí va el capitán! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Vuelve, hijo, vuelve, hijo! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí, aquí se cae! ¡Aquí yo brinco, por ti! ¡Aquí yo brinco, por ti! ¡Aquí está, muchachos! ¡Ahí va el capitán, ahí va el capitán! ¡Ahí va el capitán, ahí va el capitán! ¡Eh, Edgar! ¡Eh, Edgar! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Lejale un ratazo! ¡Sagárame de puerta! ¡A ver si lo va pa' ahí! ¡A ver si viene pa' ahí! ¡A ver si viene pa' ahí! ¡No me joda! ¡No me joda! ¡No me joda! ¡Que se agarre! ¡Está limpio, está limpio, Edgar! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Ahí la traes! ¡Eh, ya! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, ahí, ahí, güey! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí me llenó este! ¡Rica, le vinieron por ella! ¡No nos volíamos a verga! ¡Wow! ¡Hola, hijo! ¡Este ya no es más! ¡Eh! ¡Ey, que te la tomo en la que teatro! ¡No, no! ¡Qué, qué, qué! ¡Ahí, cabrón! ¡Este va a pasar la lotta a la trigo! ¡Y a los montos! ¡Puede y la que nos iban a focar los tipos! es el charro, es el charro es el charro, es el charro, el charro lo deja de lámina échale, échale, échale ¡Gracias! Se salió, la traes, la traes, la traes Cuidado, cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La vuelta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, chocorro! ¿Dónde va? ¡Chocorro! ¡Inquilibraste un hombre! ¡La máquina de 501! ¡No, 500 osó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí ahí ahí! ¡Ahí ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buenos colegas! ¡Buenos colegas! Elgar Que chulo caballo Es tuyo Gil Cuando llegues el caballo Pide el caballo Dale vuelta Ahí va Ahí va Ahí esta Mira ya se salio Ahí esta Agárrala Agárrala Ahí esta Gil Ahí esta Agárrala Agárrala Ahí esta Son un puto Dale vuelta Avientala Para que le cambie el ojo Ahí esta mismo Vamos a quedar Salta Agárrala 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 Una Una Agárrala 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 Más Como Pero ¡Vamos! 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 Una, 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 una ¡Everá! ¡Es tuya ahí! ¡Tribe la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!